Bueno, sean bienvenidos a esto que es un práctico. Vamos a empezar hablando del abdomen. Nosotros somos ayudantes los 10 miércoles de la Caldera de la Comunidad C. Él es Fernando Pereira, yo soy Ignacio Bruno. Y nada, recuerden que siempre es importante tener una base teórica bien plantada para en los prácticos poder reconocer mejor las estructuras y llevarse más información valiosa. O sea, base teórica y el práctico después vamos a empezar a irmechando cosas que sí son importantes realmente. Bueno, es importante que el práctico sepa, así como con la presencial, aprovechar lo que se muestra más de lo que se dice. Bueno, en primera instancia vamos a hablar un poco de lo que es la cavidad abdominal. Es una cavidad que va a estar comprendida debajo del tórax, por encima de lo que es el diafragma pélvico, diafragma pélviano, que es el periné. Y vamos a hablar sobre límites y paredes. Límite superior del abdomen vamos a encontrarlo con un músculo que está dividiendo justamente la cavidad torácica de la cavidad abdominal, que es el diafragma, no lo vamos a ver por la posición de la cámara, pero se encuentra debajo de los rebordes costales, separando, como dijimos, las dos cavidades. Hacia abajo abdomen, hacia arriba torácica. Límite inferior vamos a estar hablando del periné, diafragma pélviano, todos esos músculos que tienen inserciones pélvicas que van a estar formando de alguna manera el piso del abdomen, la pared inferior. ¿Qué pasa con las paredes laterales? Nosotros vamos a estar hablando de músculos anchos y músculos rectos. Los músculos anchos van a ser tres, los músculos rectos van a ser dos, pero van a tener el mismo nombre. Los músculos rectos son los rectos mayores anteriores del abdomen, van a estar a esta altura. No se ve bien por la aponeurosis que tenemos sobre los músculos, pero son dos músculos poligástricos que se encuentran a los lados de la línea alba. La línea alba es una línea de tejido ligamentoso, de ligamentos, de todos los músculos del abdomen. En las últimas seis costillas es donde se va a empezar a insertar este músculo poligástrico, que es el recto anterior del abdomen, descendiendo hacia llegar al pubis, a los lados de la síntesis del pubis, donde se van a insertar por medio de dos pilares. Nosotros podemos ver, no sé si se enfoca ahí, los músculos rectos anteriores. La línea alba por el medio, que es, como dijimos, la conjunción de todas las aponeurosis de los músculos. Esos son los músculos rectos del abdomen. Vamos por los músculos anchos, que son tres músculos, de externo a interno. Hablamos del oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso, y por último una fascia, que es del músculo transverso, que es la fascia transversal. Si podemos hacer un acercamiento con la cámara, vamos a notar que el primer músculo que observamos son estas fibras, que son del músculo oblicuo mayor. Son fibras que tienen un sentido especial, es decir, que van desde externo hacia interno, y oblicuamente hacia abajo. Entonces nosotros detectamos estas fibras y vamos a saber que estamos hablando del músculo oblicuo mayor. El músculo oblicuo menor lo vamos a ver si nosotros agarramos todo este manojo muscular y ligamentoso y lo encontramos por aquí. No lo vamos a ver en el preparado en sí por el simple hecho de que es un músculo que está justamente en el medio de los dos músculos del abdomen. Por último, vamos a sacar toda la pared abdominal anterior y encontramos otra disposición de fibras, que es esta disposición más transversal, más horizontal. Este es el músculo más interno y es el músculo transverso del abdomen. junto con todas estas capas aponeuróticas que son las fascias transversales. Todas estas fascias y estos músculos van a tener desdoblamientos que son los que luego van a formar la vaina de los rectos. Para hablar sobre el trayecto indinal, primero tenemos que saber que es un trayecto y no un conducto porque no presenta paredes propias del trayecto. Son dos músculos que forman parte de la pared del abdomen. Bien, en este preparado masculino que tenemos ya del lado derecho, que es donde primero vamos a mostrar, tenemos donde el trayecto posee dos orificios, uno superficial y otro más profundo, unas paredes anteriores, una pared posterior, un piso y un techo. Bien, el piso, que es lo que más rápido podemos ver acá, está conformado por lo que sería la arcada crural. Bien, donde podemos ver acá viene la arteria femoral, que forma parte de este reparo anatómico. Cabe destacar lo de los músculos de la pared del abdomen, que van a formar parte de la pared anterior, que están dados por, entre otros, la fascia del oblico mayor. Acá en este preparado está relatiado, por lo tanto no podemos darlo. Hay que recordar que el oblico mayor, que es uno de los músculos más importantes dentro del tránsito inguinal, ya lo habíamos hablado en el video donde explicaban paredes, inserta en el reborde costal, y va a terminar todo en la línea alba, insertando C, llegando hacia el pubis. Bien, cuando llegue al pubis, dejo unos pilares que van a formar parte del orificio inguinal superficial. Estos pilares son estos que podemos ver acá, en el preparado. Por ahí está muy roto, muy rebatido, pero se ven claramente. Hay un problema que siempre trayecto inguinales, lo más difícil de entender, y también lo más difícil de ver en cuanto a preparados, porque suele estar roto, para mostrar otras cosas. Dentro de este preparado, también podemos ver, acá, si se ve cerca, corta ahí, estoy pausa, puede parar. Y acá podemos ver, la arteria epidiástrica, que me va a terminar viviendo los cuadrantes, o los tercios, del trayecto inguinal, la pared posterior. Que es importante, como ya seguramente estudiaron y lo han visto, que es donde se suelen producir la mayoría de las hernias directas, más que nada, de la zona inguinal, más que nada en el hombre. Bien. Pasamos al otro lado del preparado. Este lado ya izquierdo. Este, como ven, es un preparado masculino. Bien. Dentro de este preparado, ya podemos ver otro de los ligamentos importantes, sigue a más de los pilares. Usted puede ver, ya, parte de lo que es el tendón conjunto, que es lo que está atrás, que podría ser que es una expansión entre el óbligo menor y las faciotransversales. Bien. Y el transverso. Acá dentro de esta expansión ligamentosa podemos ver estas fibras, expansión tendinosa, perdón, podemos ver estas fibras, que encaran más hacia la parte interna del preparado, para ir a colaborar con esta expansión, que colaboraría con uno de los orígenes, que es el ligamento de Cooper. Bien. Dentro del orificio general superficial, también tenemos la expansión, o esto que podría ser, la dependencia de los rectos anteriores, o el ligamento de Gendler. Bien. Bien. Entonces, por último, formando parte del piso, además de la cadáctrica, tenemos la cintilla heliopectinia, sí, que es, por ahí, un reparo, un ligamento que no se suele ver tan a menudo en los preparados, porque suele estar más roto. Bien, perfecto. Entonces teníamos que dentro de lo que era el anillo, el orificio inminar superficial, íbamos a tener los pilares, conformados por el obligo mayor, vamos a tener de este lado las que se podía ver mejor, las otras dependencias, como el ligamento de Zimmerman, el ligamento de Cooper, el ligamento de Gendler, que todo esto podría ser por la ubicación donde está, y los músculos con los que se está relacionando. Gendler, dependencia de los rectos anteriores, Cooper, Schindler, y tendón conjunto. Por último, acá podemos ver esta dependencia, que es de la fascia del oblicuo mayor, que acercándose al pubis, va a tener una dirección media, como, digamos, valga la redundancia oblicua, hacia adentro, y terminando de formar todo lo que es la pared anterior, y la parte más inferior de la pared anterior del trigilindinal. Por ahí, en la nomenclatura nueva, se encuentra con el nombre de fibras, en vez de arsiformes, como las podemos conocer, con el nombre de fibras intercolumnares. Bueno, ahora vamos a ver vaina de los rectos, ¿sí? Que uno es más que la unión de todos los músculos anchos del abdomen en la línea alba, ¿sí? La línea alba, habíamos dicho, que era todo el conjunto tendinoso de todos los músculos anchos y los rectos del abdomen, ¿sí? ¿Qué pasa con la vaina de los rectos? Las hojas van a estar pasando de diferentes formas o de diferentes disposiciones con respecto al músculo recto anterior del abdomen, ¿sí? Van a pasar hojas por delante, hojas por detrás, pero estas disposiciones van a ser específicas. Vamos a dividir al recto del abdomen en los dos tercios superiores y un tercio inferior, ¿sí? En los dos tercios superiores vamos a encontrar que por delante de los rectos van a estar pasando el oblicuo mayor y la hoja anterior del oblicuo menor, mientras que por atrás de los rectos, en esos dos tercios superiores, van a estar pasando por detrás la hoja posterior del oblicuo menor y la fascia transversal y junto con el transverso. Y acá lo vemos. Rotamos los rectos justamente y vemos pasando por detrás el transverso y la fase transversal con la hoja posterior del oblicuo menor. ¿Sí? Ahora, dijimos que esa disposición en el tercio inferior iba a cambiar. ahora todas las capas que son las aponeuroses que son los músculos anchos del abdomen van a estar pasando por adelante. ¿Sí? Menos la fascia transversalis que en ese momento abandona al músculo transverso para quedarse solito, solito en la parte posterior del tercio inferior de los rectos del abdomen. Acá si quieren podemos ver que la parte más inferior de estos rectos en la cara posterior van a estar dejando descubiertas esas fibras musculares. Acá se pueden apreciar. Es porque solamente en la cara posterior en ese tercio inferior la vaina de los rectos va a dejarnos a la fascia transversalis. Bueno chicos, eso fue todo por el trabajo tranquilo de hoy. Espero que les haya servido y les haya entendido los conceptos que hemos querido explicar y mostrarles. Bueno, nada más saben que cualquier cosa pueden comunicarse con sus ayudantes no tengan problema para contestar ninguna pregunta. Y nada, espero que les sirva este contenido y que les aprovechen.